Acompaña el doctor Víctor Castillo y su suplente Federico Lau, ambos en la papeleta del PRD, Casilla 2. Doctor, bienvenido. Gracias Fernando, un saludo a los que nos están viendo en estos momentos. La verdad pues somos, yo soy otro Víctor Castillo, una figura nueva del PRD, Casilla número 2 para diputados del circuito 8-8. Un saludo a toda mi gente allá de Don Bosco, Río Abajo, San Francisco, para que le fiebre Juan Díaz y Don Bosco principalmente. Bueno, un circuito electoral que tiene, al igual que el 8-7, un diputado más de los que debería tener. Así que lo que vas a tener es una elección muy fácil, porque al tener ese número mayor, es muy fácil conseguir un medio cociente o un residuo. Así es, Fernando. Mira, nosotros la verdad que hemos estado caminando por este trabajo, por este proyecto Víctor Castillo hace rato. Creemos que tenemos esa oportunidad, Dios nos la ha dado con la Castilla número 2. Somos cinco compañeros con la Alianza del Morena, el número 5. Sin embargo, creemos que la población tiene esa oportunidad en esta vuelta, ¿no? De escoger esas figuras que realmente vayan a la Asamblea a hacer un trabajo, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Y sin lugar a dudas, una población, que yo creo que el tema salud va a ser prioritario, una población que está envejeciendo tanto en Juan Díaz como en San Francisco. Fíjate que nuestro caminar ya hace muchos años, nos hemos estado preocupando por ese tema. Nuestra población está envejeciendo y a una hora al envejecimiento, pues tenemos problemas de salud. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y más allá, salud mental, depresión y la obesidad. Nosotros creemos que hay que hacer muchas cosas. Se ha dejado de hacer la parte más importante de la salud, que es la promoción de la salud para evitar enfermedades. La prevención. Sí, la promoción es muy importante, la promoción para prevenir enfermedades, ¿ok? Para evitar que estos hospitales se llenen de pacientes enfermos, tenemos que hacer un trabajo muy importante en los primeros niveles de atención en salud, centro de salud, policentro de salud. Y aunado a eso, que la población está envejeciendo, estamos viendo que nada más tenemos salas de seriatría en este país. Mire, nosotros estamos muy preocupados porque creemos que los gobiernos que han pasado, no se han dado cuenta de que la población está envejeciendo y que nuestros jóvenes hoy día tienen de uno a dos hijos y a veces ni hijos quieren tener hoy día. Y la población de grupo hectáreo de 40, 50 años de edad, dentro de unos 15, 20 años atrás, más adelante van a ser adultos mayores también. Y si nos enfermamos todos a la vez, ¿qué vamos a hacer con los hospitales en este país? No. Ok. Federico, bienvenido. Bueno, también incursionando, bueno, antes ya habías estado en política, habías militado en el partido. Bueno, sí. Buenos días a la ciudadanía. Hemos sido delegados en un par de ocasiones, hemos participado más que todo a nivel de la organización del partido. Ahora, complacido de participar con nuestro amigo Víctor Castillo. Somos dos profesionales, él es doctor odontólogo, yo soy ingeniero de profesión. Los dos hemos tenido experiencia en el ámbito privado, gerenciando empresas. Él ha sido director médico en el gobierno de centros y policentros. Yo he sido director nacional de ingeniería de la Contraloría de la República en el tiempo del Contralor Dani Cuniecki. Creemos que contamos con la experiencia y no solo eso, sino también el aspecto de los valores, de lo que nos inculcaron en la familia, para poder ser una dupla que llegue a la asamblea intentando mejorar la imagen de ella. Doctor, sin lugar a dudas, yo creo que uno fue una pelea importante dentro del PRD, porque hubo más de 20 candidatos para aspirar a esos cuatro puestos, y usted quedó de dos. Así que, opciones hay. Así es. Fíjate, la verdad que estoy muy halagado con eso que acabas de decir. No estamos muy preocupados por lo que estamos haciendo en nuestro país hoy día, queremos hacer mucho más. Nosotros queremos aportar al país nuestros conocimientos, nuestras habilidades que tenemos para llevar al país a una mejor condición de vida. Panamá necesita de más oportunidades. Una pregunta que les hago a ambos. En este caminar, sobre todo en este circuito que es básicamente de clase media, con las diferentes tonalidades, pero al final de clase media, pues la gente todavía tiene confianza en los partidos políticos. Sí, fíjate que sí. Pienso que hay todavía esa oportunidad. Nosotros, el PRD, al que pertenecemos nosotros, existe esa oportunidad. Cuando caminamos en las calles todavía existe esa vivencia del partido del PRD en lo que hablamos de la campaña, y por eso hay que llevar gente a la asamblea con esa capacidad de resolver y de crear leyes en beneficio, no de un sector, sino de un país. Esa es la función de un diputado. Llegar a la asamblea de diputados, hacer un trabajo para el país en conjunto con todos los partidos, para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los panameños. Convertirte en la línea de transmisión entre comunidad y gobierno. Yo creo que esa es la función que tiene que quedar clara. Así es. Mira, yo estoy también preocupado, Fernando. Los medicamentos nuestros, tan carísimos. Tenemos que hacer algo. Desde la ley 1 del 2001, no hacemos muchas cosas con los medicamentos. Tenemos que empezar a hacer algo. Están carísimos. Y tenemos que hacer leyes regulatorias de los medicamentos para los panameños. Y tener medicamentos ahí. Que no existe ese problema de que no hay abastecimiento para los medicamentos. En la población hay hipertensión y diabetes. Y los medicamentos para ellos están caros. Subiendo cada día, cada año, más y más y más y más. Así mismo es. Así es. Bueno, suerte a usted, don Víctor. Federico, pues también como su candidato a suplente, número 2. Número 2. Papeleta del PRD, que es la casilla 1, ¿no? Una cara nueva. Saludos. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!